En el mundo, la crisis de la COVID-19 ha empeorado la enfermedad de los pacientes con Alzheimer al sufrir más episodios de apatía, agitación o agresividad. Un padecimiento complicado, tanto para quien lo porta como para quien lo acompaña. Sin embargo, la detección temprana de esta enfermedad ayuda a su evolución favorable. Cuando veamos que ya el adulto mayor pierde la comunicación con los familiares, puede sentir miedo, puede estar deprimido, ya pierde las actividades diarias, por ejemplo, ir a la bodega, preparar el café, fregar, esas cosas que enciende el fogón, por ejemplo, para preparar algún alimento y se siente y se olvida el fogón que esté prendido, son primeros signos de que tiene un deterioro cognitivo leve con una demencia. Debe acudir, en este caso, a un especialista, a un geriatra, a un psiquiatra. Aunque el Alzheimer no es prevenible, el cerebro se comporta como un músculo que podemos entrenar de forma física. Muchas de nuestras competencias pueden ser fortalecidas y desarrolladas para quedar protegidos de diversas afecciones. Las acciones que debemos tomar, primero la dieta sana y saludable. La práctica de ejercicio físico, el no ingerir bebida alcohólica, el hábito de fumar. En caso de que seamos hipertensos, diabéticos o tengamos niveles altos de colesterol, tratar de controlar todas esas enfermedades que son controlables, no son curables pero son controlables y con esto evitamos el riesgo entonces de la enfermedad. Por otro lado, está la situación del familiar cuidador, que según muchos médicos son los verdaderos pacientes. Sobre esta persona recae todo el peso de la situación y atenta, a su vez, contra su propia salud. Con ellos se trabaja en todas las esferas y también en la esfera psicoafectiva. ¿Por qué? Porque el abuelito que viene para aquí viene alejado de su familia y nosotros nos convertimos en la familia de ellos. Sí se trabaja mucho la parte psicoafectiva porque se les pasa la manito, conversamos mucho con ellos, porque hay muchos que vienen deprimidos. Este 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer, es momento de concientizar acerca de esta enfermedad y buscar la manera de mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Amalia Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana